Este tema de Ana Gabriela Guevara que la ha puesto nuevamente bajo la lupa, porque iba a decir en el ojo del huracán, pero ahorita creo que es un tanto políticamente incorrecto hacer referencias en ese sentido, pero sí la pone bajo la lupa por las declaraciones a la sonorense gloria del atletismo mexicano y hoy directora de la CONADE. Sí, Vicente, yo honestamente no estaría tan de acuerdo con esta circunstancia. Lo digo con mucho respeto para la directora de la CONADE y para usted que nos ve y que nos escucha, por supuesto, al gran pueblo de Guerrero, específicamente a Acapulco y a Coyuca de Benítez. Mira, creo que hay muchísimas otras dependencias de las que podríamos prescindir en cuanto a lo que nosotros como mexicanos les damos en cuanto a pues prebendas, salarios absurdos. Pero en el caso de los deportistas en México, mira, históricamente se han enfrentado al rechazo, al rezago, no al rechazo, al rezago, a la falta de apoyo. Creo que está muy bien que por fin la ministra presidenta Norma Piña haya accedido a que lo que queda de estos del tiempo de estos fideicomisos se pueda utilizar precisamente para la reconstrucción tras el huracán Otis. Pero creo que podríamos ir aún más con otro tipo de dependencias. Podría ser el INAI, por ejemplo. No sé si de pronto tuvieran a bien los legisladores a por fin, de una vez por todas, acabar con ese organismo autónomo que no nos sirve de nada a los mexicanos y que se le ha pasado pues encubriendo otros presidentes. Ahí está toda la información, por ejemplo, en García Luna, el señor de la muerte con el queridísimo Francisco Paco Cruz. O otro tipo de organismos que a los que les podríamos quitar a ellos y de alguna otra forma sus fideicomisos, sus privilegios para que puedan apoyar a la reconstrucción de Acapulco, de Coyuca, de Benítez y de varios otros municipios de Guerrero. Yo creo que a los deportistas no, a ellos dejémosle sus apoyos e intentemos de hecho incrementar los apoyos a los deportistas. No les quitemos lo que lo poco que tienen para que puedan seguir representando muy bien a México, poniendo el nombre de México muy alto. Y creo que el presidente López Obrador así es como lo tomará. Es decir, pues qué bueno y qué buen gesto de Ana Gabriela Guevara. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE. No ha cambiado el presidente el monto. Yo creo que va a ser lo mismo. El presidente no ha dado instrucción todavía. Toman de una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el recurso, derivado porque está pasando en el país y en específico a la gente de Guerrero. Pero no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad el presidente. Simplemente lo anunció en el abanderamiento, como lo vieron todos ustedes, pero no hay ni una cantidad definida hasta hoy. O sea que existe la posibilidad que por la situación en Acapulco... Bueno, pues ahí están los dichos de Ana Gabriela Guevara. Y pues creo que en este sentido sí tienen razón aquellos que dicen, como tú, Toño, que no se puede destapar un hoyo para tapar otro. Los deportistas necesitan esos incentivos. En fin, o que cada quien decida, ¿no? Que no sea una imposición. Pero bueno, ahí que quede para la controversia.